Gracias ministra Ángela, y a mí me parece importante que nosotros veamos también cómo los gobernantes locales, los gobernadores también valoran ese trabajo donde se concilia la necesidad de atender una obra pública y hacerlo también con los protocolos en materia de salud y bioseguridad. Así que me gustaría que escucháramos este testimonio del señor gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, de lo que fue esta intervención en Curros, Málaga. Gracias al apoyo del presidente de la República, Iván Duque, quien priorizó la construcción del puente militar a cargo del Batallón de Operaciones Especiales del Ejército Nacional, liderados por el brigadier general Omar Sepúlveda Carvajal, comandante del Comando de Ingenieros, este domingo de Ramos se logró la habilitación de la vía Curros-Málaga. Hoy tenemos que agradecerle por todo su esfuerzo, por toda su colaboración y por todo el apoyo para que diéramos paso provisional en este corredor tan importante para el departamento de Santander. La estructura, que supera los 60 metros de longitud y soporta hasta 52 toneladas de peso, fue construida en 11 días por el Batallón de Operaciones Especiales del Ejército Nacional. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, resaltó las propiedades del puente militar que permite la movilidad en el sector. Yo quisiera que valoráramos muchísimo todo este esfuerzo, este esfuerzo tan grande de la fuerza pública, de las autoridades locales, agradecerle al señor gobernador que ha expresado de una manera muy clara cómo esa labor de los ingenieros militares y la obra pública salva vidas y también mejora la calidad de vida de muchísimas familias. Gracias.